Lo único que puede hacer frente a alguien que unilateralmente está decidiendo, como es Gran Bretaña, explotar en un área que por lo menos debe pensar que es un área controvertida en términos de soberanía, está decidiendo unilateralmente explotar los recursos en materia de hidrocarburos pasándole por encima a la contraparte. La Argentina, me parece, no tiene demasiada opción que tratar de lograr esto. Por eso, si Mercosur tomara esta decisión, evidentemente este sería un paso al frente muy grande político en la región, digamos que demostraría con hechos que el acompañamiento a la posición argentina en la cuestión de soberanía sobre las Islas Malvinas y otras Islas del Atlántico Sur no es solamente retórico. Me parece que si se decide que este es el mecanismo de acceso de Venezuela, se le está haciendo probablemente un daño institucional importante al Mercosur. habría que tener un poquito más de paciencia en los tiempos de los pueblos y los tiempos de los países no son los mismos que los tiempos de nosotros individualmente. Y me parece que tarde o temprano, digamos, la voluntad del Paraguay debería escucharse. Como nadie está seguro que todo el mundo, digamos, mantenga sus aranceles y sus fronteras relativamente abiertas, es que la disposición es, frente a un problema, la necesidad tiene cara del eje y adoptemos la posición más conservadora y más defensiva que podamos en la región. Esta posición de Argentina y Brasil no está acompañada por Paraguay y Uruguay. Vamos a ver en qué termina la discusión, digamos, y cómo sigue adelante el Mercosur.